...para arriba, para abajo y él toca, taca, 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 casi como Charlie García, casi. Señores, bienvenidos a Duro de Domar, bienvenido a este equipo maravilloso que está afiladísimo para contarles todo. Ya estamos con las imágenes urgentes de Axel y de Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, en segundo nada más, déjenme decirles que hoy quedó claro que el gobierno de Milay y de Mondino no están muy convencidos de que las Malvinas sean argentinas. No, estás mintiendo en eso, no te creo. Y no están convencidos, ¿viste? No, no te creo, tanto no. No están convencidos, el problema es que es ilegal eso, pero bueno, ya vamos a estar con eso. Ahora imágenes, por favor, a ver de qué se trata este encuentro. Mirá, el momento, el gesto, el beso, el tan ansiado encuentro, que por supuesto no incluyó declaraciones, pero estuvieron juntos, hubo risas, buena onda. Ahora, esto significará que está todo arreglado entre Cristina y Axel, o todavía quedan algunas cositas. Y las imágenes dejaron algunas dudas, ¿no? Sí, sí. Alguna duda dejó de que estuviera todo perfecto, que está lo suficientemente bien para que puedan estar juntos, compartiendo ese momento. Ahora, de ahí a que todo esté arreglado, me parece que tampoco. Tampoco. No sé, es más intuitivo esto. Algo de información tengo, pero a ver qué opinan ustedes. A mí me parece que es muy simbólica la presencia de Estela sentada entre los dos. A mí no me hubiera extrañado, no digo que haya sido exclusivamente por esto, pero me parece una persona mediadora y de pacificar esa... Si quieren llamarla interna, como la quieran llamar, estoy segura que no va a haber ningún problema. En todo caso, lo que se tendría que arreglar me parece que tiene más que ver con Axel y Máximo que con Axel y Cristina. Acuérdense que Estela de Carlotto rompió una barrera de hielo tremenda que había entre Alberto y Cristina. Pero espero no tener que comparar esto. No, Pablo. A mí me parece que la imagen es simbólica, contundente, pero que si no va acompañada de señales en los posteriores días, los días por venir, va a quedar solamente en una imagen. Me parece que necesitan señales más contundentes. Axel necesita expresarse dentro de la interna del PJ, seguramente lo va a hacer. Yo estoy seguro que va a apoyar a Cristina en la interna del PJ, seguro, entre mañana pasado, en estos días. O sea, ahí van a ir dándose unas señales concretas de que esto se va a empezar a resolver. Aún así, no creo que todo se resuelva en este contexto. Van a quedar cosas que todavía van a poder resolver. Era el aniversario, es el aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, importantísimo. Hoy hablé por Radio 10 con Estela de Carlotto, estaba muy emocionada y también muy emocionada porque pudieran estar el gobernador y Cristina. Señor Hamilton, ¿cómo anda? Hola, Mariano. Las fotos en la política siempre son importantes, o sea, ya marcan algo. Es una gestualidad, ¿no? Es una gestualidad, es importante, pero las fotos en la política no resuelven los problemas de fondo. Solamente son fotos. Las fotos son fotos, nada más que eso. Yo no creo que esto esté solucionado, ni mucho menos. O sea, no hay ninguna razón por la cual uno pueda decir que a partir de este encuentro protocolar en un teatro con Estela de Carlotto sentada en el medio está resuelto el problema que hay. Y diciendo con Carla que el problema es con Máximo, yo creo que el problema es entre Axel y Cristina. Digo, definitivamente no. Hay que decir que... Máximo es un mediador más, digamos, en esta historia. Acá me parece que quien hizo un esfuerzo me parece que fue Cristina, porque el acto es organizado por Axel en el teatro que es de la Gobernación. Pero la invitó a Estela. La invitó a Estela. La invitó a Estela, por supuesto. Pero digo, quien más fue al otro territorio es Cristina, ¿no? Cristina se movilizó a La Plata, no al revés. Lo cual está bueno. Evidentemente hay deseos de encontrarse. Pero si no iba, claro, buenas noches. Si no iba, era un desaire a Estela. Claramente tenía que irme. Me parece que, en todo caso, de última lo ningunea a Axel. O no, para mí no significa nada esto. No, no es... Nada, no veas contenido. No es más que una foto. No, no le veo contenido. Ya lo dijo Axel. O es sometimiento o es traición. O te sometés y si no te sometés, sos un traidor, digamos. Lo dijo él mismo. Como siempre, el dedo de Cristina... Sí, 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 lo declaró en un momento. No me queda tan claro que lo dijo. Como siempre, el dedo de Cristina es el que elige cómo, cuándo, dónde, con quién. Digo, esto es lo mejor que le puede pasar a mi ley porque creo que si esto se vuelve a repetir, que ya ha demostrado Cristina que cuando elige con el dedo, elige mal. No, no, no. Si esto se vuelve a repetir, entiendo que, desde mi punto de vista, no entendió nada de lo que está pasando con el electorado argentino que ha cambiado. Que la gente ya no come vidrio, ya se dio cuenta y ese no es el camino. A ver, Diego. ¿Cómo la ve? Cristina volvió a participar de un acto organizado por la provincia de Buenos Aires después de dos años. Claro, es fuerte eso. Obviamente va por lo que acabamos de decir, que tiene que ver por la convocatoria de abuelas. Pero, pará, pará. Ahora, quiero decir algo, si ella le quería decir que no podía Estela, Estela de Carroto lo iba a entender perfecto. Porque si hay alguien que ha estado con abuelas siempre es Cristina. Yo creo que acá no es solo por Estela, también hay todo un gesto de lo que vos decís. Dos años sin ir a un acto en la provincia, ¿no? Lo que también me cuentan de ambos lados es que esto no es que es una forma de resolver las diferencias que tienen entre ellos dos, que por otro lado, al menos por ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no se va a esgrimir con respecto a lo que tiene que ver con las internas en el PJ, que no es que esto hace que mañana, por lo menos ahora, en este momento, después hay que ver. No se va a definir, decimos. No se va a definir hoy, por lo menos no. Después se habló de un encuentro azul a la mañana. No, hoy seguro que no, pero... No, a ver. Pitu dijo en la semana que viene. Bueno, están juntos. No, no, en la semana, en la semana. ¿Esta semana decís vos? No, a mí me niegan de ambos lados que mañana se vayan a juntar, que era un rumor que había, que se iban a juntar. Para algo deben servir los 15 años de militancia que tengan. No, olvidate. Yo te hablo, con los que yo hablo, de ambos lados. Uy, lo polongueaste, lo polongueaste. Me polongueó. Está bien, yo no soy peronista, así que no tengo nada que ver con eso. Yo te he dado información de ambos lados de gente que está ahí, que son cercanos a lo que son palabras autorizadas. No, puede ser, porque lo que pasa es que hay un entorno ahí que me parece que tiene un negocio en esta pelea. Qué raro, en política. Hay determinados actores que rodean a los dos actores. Después, si querés, pará, pará. Que tienen un negocio. Muy interesante lo que acabas de decir. Pará, pará, pará. Que tienen un negocio de la pelea. Pará, pará, pará. Entonces, digo, depende quién te lo diga, por ahí te dicen, no, no, porque hay más voluntad propia que lo que va a pasar realmente. Después, si querés, te digo quiénes son y yo no creo que haya otro tipo de intención ahí, porque son dos personas que están al lado de ellos. Por eso, no se va a anunciar antes de que pase. Él, lo que siente, lo percibe, lo huele y vos te guías por la información. Muchas veces se niega todo. Y mañana vemos la foto. Por eso, vamos de a poquito, no nos juguemos tanto. Ni lo huele, ni lo percibe, ni lo siente, lo sabe. Lo sabe. También, pero digo, no es información por ahí que te van a dar oficialmente. No, él la conoce por... No, 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 enón. Por la calle. Enón no existe, eso es correcto lo que vos decís, correcto lo que él dice. No tiene por qué chocar. Y a ver qué dice el señor Guillermo Moreno. Gracias, Moreno, muy amable. Gracias. Pasamos a otro tema. No, no, no. Sí. No, si te interesa, si no te interesa, no pasa nada. No, sí, sí. A mí me hizo acordar al beso de Cristina Imán, que es la bolsa de comercio. ¿Cuándo fue eso? ¿Viste que había que pasar a otro tema? ¿Viste que había que pasar a otro tema? Sí, vamos a venir a Pablo. Salí de ahí, maravilla. No convenía. Para uno le da una imagen. Los viste fríos, los viste fríos. Lo mismo. Te acuerdo perfectamente en la bolsa de comercio. Usted un beso, me acuerdo que incluso una foto muy bien lograda, cuando las dos bocas van siendo así. Sí, me parece que estaban más en la boca. Sí, sí, me acuerdo. Yo acordar de ese beso, sí, fíjate. Bueno, hay que ver qué viste, qué deviene de todo esto. Imagínate que vamos a hacer... Bueno, ¿usted cree que el gobierno está muy convencido?